Muy buenas gente, bienvenidos al episodio número 20 de la serie Villatube 5 Chicos, antes que nada, antes de explicaros un poquito de lo que vais a ver básicamente en el episodio Quiero contaros de que voy a estar en un especial 12 horas ampliables por Twitch Así que chicos, ya sabéis, quiero que os paséis porque vamos a estar haciendo directo de ART Seguramente la mayoría del tiempo vamos a estar haciendo ART Y luego pasaremos a otros jueguecitos por allí Así que chicos, pasaros que justamente ahora ya habremos empezado organizando el directo Así que chicos, os quiero ver a todos por allí hoy más que nunca porque quiero que me deis muchísimo, muchísimo apoyo Así que chicos, espero veros por allí, dejar vuestro follow si no me lo habéis dejado ya Y nada gente, básicamente eso por ahí Y chicos, el episodio de hoy, bueno pues básicamente nos tameamos a un titán Quería tamearme un titán, tenía ganas de conseguir un titán, hacía tiempo que no lo jugaba con ellos Y bueno pues vi que en el mod se podían tamear los titanes Así que, ¿qué se me ocurrió a mí? Pues invocar a un titán y tamearlo Así que chicos, disfrutad del episodio No solamente trata de esto, obviamente hay muchísimas más cosas Y muchísimo más interesante que el tameo del titán Porque el tameo del titán es algo que se me ocurrió así porque sí Pero gente, tenéis cositas bastante interesantes De hecho las cositas que tenéis interesantes las habréis visto en el título del vídeo Así que chicos, espero que os disfrutéis del episodio Ya sabéis, venid a Twitch una vez que lo terminéis O ahora mismo, venid a Twitch que se va a liar muy muy gorda por Twitch Hoy ya lo digo de que sí, ¿vale? Así que chicos, disfrutad del episodio Y nos vemos en Twitch, hasta otra Vale pues me quiero ir a tamear el titán del bosque, ¿vale gente? El titán del bosque, el titán de hielo tío Insisto, corazones que tengo por aquí, corazones a tope Podemos invocar de hecho a dos Así que nada, vamos para allá ¿Qué voy a hacer yo? Ah vale, buscar artefacto tío ¿Qué voy a hacer yo aquí mirando para acá, sabes? Aquí justo Esto tío, lagazo Del número uno Aquí estamos Vas a llegar en buen momento a tu casa, Richie tío En buen momento Porque justamente Ahí acabo el pedo directo yo Así que ya está Ojo, Hussin también está por ahí ¿Qué pasa Hussin? Gracias por ese tan hosteito tío Muy bien, me voy a tamear el titán del bosque ¿Pero con qué coño voy? Lo que se tameaba con el T Lo tameaba y... ¿Con qué más tío? A ver Con el T O sea, con el T Pero con un arma también Esto es un S normal Elemental Tech Rifle No, este es como el que tengo yo encima Coño Necesito un rifle en el que funcione el Tech normal Para cargarlo básicamente Y disparar A ver Este debería funcionar, ¿no? Con elementos No, no funciona Rifle Tech Vale, este Voy a hacerme el normal, tío Es que si no A ver, no sé si será muy fácil Con el Rifle Tech o no Lo tameaba La titán, chicos El Sessu ¿Qué pasa, Sessu? Voy a hacer la casa Pues ya lo ves Bolsheva Sota Sin sangra también Vale Creo que se podrán tamear, tío Los titanes ¿Me imagino? Mira Grandres de Sessu Esto no es este... ¡Qué cojones! Puto susto me ha dado el lobo ¡Eh! ¡Que me lleva a un lado! Creo, ¿no? Mira, como me teleporte Que me está teleportando Me cago en... ¡Corre! ¡Corre! Esto es teleportar, creo, juraría A ver, ¿imaginais que los titanes son del mod? Que creo que no Hay que romper las partes corruptas, ¿vale? Otra cosa es que yo sepa hacerlo bien Ahí va ¡Hola! 280 Vale, parte corrupta primera es la pata atrás, creo Hola ¿Qué? ¿Por qué no tiene nada corrupto? ¿Por qué no tiene nada corrupto, tú? ¿Por qué no tiene nada corrupto, tío? Ah, míralo, sí, 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 menos mal, menos mal Me ha asustado, ¿vale? Me ha asustado y no se note Vale, ahora que lo haga yo solo esto También es otra buena Porque aquí la gracia es que estén varias personas Una distrayendo al... Ah, él sí me trae uno de mis panas, ¿eh? Pero estoy aquí solo Así que nada Vale, estamos dando, ¿eh? Estaba dando bien ahí Corre salta, tú salta Ahí la... Me dispara súper rara el arma, ¿eh? O sea, no sé si será la o qué Tío No, no, no se calienta, no se calienta O sea, pero lo tengo controlando que no se caliente Es que te pega... Es que creo que es cuando recargas el elemento Pero no sé, la verdad Ahí está Vale, solamente me queda el pecho Vale, ahora solamente me queda el pechito ¿Eh? ¿Eh? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué hago en la madre que te parió? ¿Qué hago en mi puta vida? ¿Qué hago en todo, chaval? Vale Por fin, ¿sabes? Por fin, me cago en todo Encima no se va a poder subir por aquí No, pero yo lo hago abajo Este bicho no pegará en una mierda Lo siento Lo siento Madre mía, bonito adorno que me acabo de tamear, ¿eh? ¿Os mola el adorno? ¿Os mola mi adorno, chicos? Porque vaya a tener... No vale para nada Luego el puño ¿Dónde tengo el puño? ¿Cómo se pega? ¿Cómo pega esto, tío? Bueno, directamente nos pega, ¿no? Vamos a pegar un salto hacia... La libertad Es que no pega nada, tío Mira 14.000 me están haciendo... ¡Corre que te matan! ¡Corre que te matan tú! Me lo podré teleportar Esa también es otra, ¿sabes? Me lo podré teleportar el bicho este Estoy en base y tengo un titán Espérate Que aquí hay un problema Vale, ahora ¿Qué? Se me ha caído la... Vale, ¿cómo lo subimos ahí arriba? El problema Madre mía, tío Me salta sin que yo le dé el botón de saltar, ¿sabes? Bueno... Lo que hubiese ganado nuevo estaréis flipando un poquito con el titán, ¿no? Sí, chicos, he metido un titán en Aberration Y se me ha creado el juego ¡Ojo! ¡Que yo quiero esto! ¡Mira que guapo! ¡Luminoso este! A ver, la cosa es... Pillarle con setas a... ¿Dónde está la hacha esta del mod? ¿Dónde está la hacha? La hoz Y le meto... ¿La seguerán en setas auras? Ven aquí, pajarito Que te quiero de mascota No lo sé, Manolete, si se morirá o no Está puesto para que se puedan alimentar por banda los titanos Bueno... Así que puede ser que no se muera por... No se muera o no se ve la verdad Esperemos que no ¿Sí? ¿Devil Dranmore? ¿Hola? Que no invoca por ahí ¡No te vayas! Oye, que guapo, ¿no? Los colores Oye, lo podemos criar y venderlo también Buenas, Mauri de Sevilla Ahí está Pluminoso Tameada Ya está, ya tengo bichos en el lombro Vale, la cuestión es... ¿Cómo subimos? Si podemos subir por aquí Ni sangre, ni pelotas se que hay Pero lo que pasa es que me apetece meterme ahora con los bichos esos De hecho, tengo que ir a ver si venden algún indominus o algo Los de... Los de... Primordial Se puede meter esto en Cribalana Yo quiero... Yo quiero... Yo quiero lucir en medio dulcecito, tío Esta una hora también no me este bicho Y no le voy a meter... Y no me voy a lucir con él No, eh, no Hay que lucirse con él Y acá aterrizale Y le aterrizo un pleasure en casa No, que le aterrizo, que le aterrizo Imagina que le puedo romper las cosas, tío Lo voy a aparcar aquí, eh Donde estaba la casa de Twinkie, tú Es que no es como me lo quieres llevar para mi base Bueno, aquí no En casa de Twinkie, no aquí enfrente Donde está la hierba esta Si está... Se siente un poquito ambientado, eh Está una vegetal y esas cosas, tú Vaya tela, tío No sé para qué coño me tamé un titán, la verdad Y vaya por los otros también Ahora no Ahora no, pero me puedo tamé a los otros, tú Pues aquí tenéis A grandioso titán del hielo Que no vale para nada en este mod, pero bueno, aquí está A ver, la cosa es... Si le meto carne, ¿qué pasa? No, mira Ah, lo que le podemos meter son las pociones estas Y si le metemos pociones, sí que se cura Nada, olvídate de la poción de momento porque Cuesta un ojo de la cara Voy a sacar dos mil a ver que venden La gente del server Vamos a revisar un poquito las bases Y a ver que venden El casino salen Vamos a ir luego al casino, que hace tiempo que no voy Si no te he dado nada, porque otra cosa no Vaya tela, tío Vale, pues vamos a ver a primordial Tío, que se me olvidaba Vamos a primordial Vamos a ver que vino vende Y luego vamos al casino también Así sacamos... Algo de pociones para los Dark Star y eso Espérate que ni siquiera me acuerdo Espérate, si sale en el casino Yo saco pociones, tío Si sale en el casino, tengo que tener aquí Nada... Si sale en el casino, que... Mira, tengo aquí, ostias Pues ya está Si tengo en el casino, pues de lujo O sea, soy un crack, eh Pensando todo en el futuro cuando configuro el casino Mira que también faltan cajas sin configurar Vale, ¿el mío cuál era? A ver, ¿cuál era el mío? Creo que los míos son... Este y este Sí, este tiene que ser sí o sí mío Le ha metido impronta, ¿no? De repente le ha bajado la vida ¿Le ha metido impronta? ¿Le hemos metido impronta? 41 segundos, sí Le hemos dado la poción, pero no A ver, vamos a probar el de clonar Le ha metido como impronta, pero no sé Qué tipo de impronta Sí, le metí impronta, pero no sale aquí directamente impronta No sé si le meterá también... Daño no le ha metido directamente Solamente le ha metido impronta Así que... No, estos son iguales todos Le voy a meter también a estos de Valky Creo que lo más sea, ¿no? No, no, no lo más sea Le meten la impronta solamente y ya está Pues nada Ahí está Perfecto, y vamos a ver que venden primordial Habría que vender esta gente Tienen aquí... Tienen aquí... Nada... A ver que venden aquí... Lobos... Prenderwolf... ¿Esto qué es? Prenda Megatherium... Megatherium están guapos, ¿no? Estos parecen crías, ¿eh? Bueno, esto tiene pitas demasiado ya... Un no-fire gorila, eso es un gorila de power, que lo venden a 2400... Venden a 2400 un bicho que no hace realmente ni 100.000 de daño, ¿sabes? Prime Karno... Prime Elemental Rex... Vale, vamos a comprar un Megatherium de estos... Vamos a comprar el demás nivel... Que imagino que está ya leveado al máximo... ¿Lo he comprado? Sí... A Taranjan le veo al máximo, me imagino, y ahora después lo probamos... Tío de Dinos... Tesu... ¿Te lo han comprado? Pedido para Plegin... Un robot telecinosario... Un Prime de Neonichus... Pides poco, Plegin... Y yo no pido nada, ¿sabes? Porque me atrás sin cuidado el comercio... Vamos a hacer list, tío... A ver si van a puesto alguna más a la venta... Yo no sé si le ha puesto algo más... Sí, sé que los Megatherium son los de la cerveza... Mierda, me quería colar en su casa, tío... ¿Le ha puesto contraseña o no? No... Vale, a ver si ha puesto un dragón espectral de estos... Que se lo dije a Jake... No sé si el juego sigue la... Eh... Nuestros son Wyvern, tío... No ha puesto nada más a la venta, ¿no? Cerrado, tío... No tiene nada más a la venta, loco... Ni mantículas tampoco hay... Ni nada, tío... No hay nada... No hay contenido aquí... Pues nada... Y los Aquas, tío... Vamos a ver los Aquas que tiene... A ver... Aquas... Me he quedado muy eyecto, ¿no? Vamos a ver si Aquas vende carquinos o algo de eso... Y compramos algún carquino... Me da un poco igual los guantes... Manolete, tío... Vale, esto... Creo que no han cambiado aquí nada... Pues sí... Porque tienen puesto critales de gacha, loco... Si esto no vale para nada... Elemental Lighting Bionics... No me gustan... Puzzle and Spino... Prime Carquinos... Vale, 200... Hostia, venden súper baratos los carquinos... Los Prime Carquinos los venden súper súper baratos... ¿Qué pasa? Vengo a ver... A compraros cosas... Pero... Vendís todo muy barato, ¿eh? Que estoy viendo que vendís todo muy barato... Este es mi tiendita... Y... Pues... Oye... Está muy barato, ¿eh? Todo... Si, si... Es que no sabía a qué precio poner las cosas... Pero los carquinos... Te voy a comprar un... ¿Están castrados o no? Eh... No, no... No están castrados... Y... La madre de esos pega... No me acuerdo cuánto era... 10k creo que era... No sé, los carquinos tienen que estar chetos... ¿No evolucionen los carquinos? Eso no sé... No lo he probado... Lo tengo que probar... ¿Cómo van los de tu evolución? Eh... Le metes una poción de inferna... Y... Evoluciona... En serio... A ver... Vete para acá... Tengo unos carquinos ahí... Vale... Si quieres probamos... A ver si tengo alguna poción de inferna encima... No tengo ninguna... ¿Dónde estaba? ¿Dónde se ha metido...? ¿Y esto? Ah, que esto es una... Que esto es una cabaña, ¿eh, tú? ¡Lul! ¿Dónde se ha metido este hombre? Arriba la casa de madera... Esto es, ¿no? Creo que estoy aquí... Me acaban de secuestrar, tú... No... Giovanni... No... Arriba... No, España... Me muera también de los aquas, ¿cierto? Cierto... No, no... Es que... ¿Cuál es el porción de inferna? ¿El porción de inferna se llama? En el casino creo que salen... Pero si... Pues igual tienes alguna... Tanto guau por los carquinos, eh Tía, que guapas las puertas, tío Y nosotros no usamos, y nosotros no usamos ninguna puerta de esta Pero... Pues si quieres voy a... Yo que si que tengo alguna, me probamos Venga, ahora vengo Vale, voy a ir por porción yo A mi base A ver que hay por allí ¿Al IVA? ¿Me puedo hacer para engordar? ¿Qué? ¿Y Ivani? Espera, meternos en agua hirviendo está muy guau Aquí no tengo, aquí no tengo Vale, tengo aquí una Bueno, tengo tres A ver si evoluciona Tienes que subir encima suya y pulsar el control X Vale, vale, vale Tienes que meter la poción dentro y pulsar el control X encima A ver si evoluciona Ojo Ojo Que evoluciona Ojo Bájate, bájate Bájate y quítale la montura Bájate y quítale la montura Quítale la montura que si no te desaparece, tú Pensaba que no iba a tener evolución, eh Así te lo digo Pero, tío Sí, sí Lo juro que pensaba que no iba a tener evolución el carquino Porque es como la... como el... 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 el otro Míralo Míralo, pues aquí lo tiene Claro Le acabo de descubrir un mundo, John Le acabo de descubrir un mundo, eh Pues yo quiero uno, eh No sé cómo pegará, eh O sea, no debería ser... no debería ser nada malo Ojo ¿Me vas a secuestrar, no, o qué? No Yo no secuestro Vamos a formar el daño de esta cosa No, pero tienes que debearlo más todavía Sí, 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 pero de base ya pegaba a Durie Vamos a verlo Bueno, esto queda como intento de secuestro, eh No, 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 yo no secuestro Intento de secuestro de parte de los Aqua Esto es pronto una guerra, eh No, 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 esto es una prueba, nada más, mira Es una prueba Ah, me ha soltado, me ha soltado Mira, se ha portado bien ¿Cuánto pega? ¿Cuánto pega? Hostia, el dog y tal Pero que se le va a... ¿Cuánto pega? 4 mil de base, ¿no? Con lo que veo Sí, parece Yo Voy con toda la ropa test, menos el casco, menos las zapatillas. Tío, no te podías haber pegado con otro menos pesado que eso. A ver... Está bajando la vida bastante rápido, se ha pegado bastante bien. Estaba a tope de vida el bicho... No, me está bajando más toda la vida, ¿eh? ¿Le has metido algún nivel o algo? Solo un hit ahorita, pero nada más. Oye, pegaba bastante guay, tenía 600.000 de vida y lo ha bajado super rápido. Pues sí, pero no sé, yo creo que antes pegaba más. Claro, tienes que levearlo todavía. Lo puedes levear, hasta sin levear, ¿eh? Sí, sí, LOL. Pero esas posiciones inferno no me han tocado en el casino. Pues tocan en el casino, ¿eh? También las puedes comprar y todo. O sea, comprar y fabricarlas. Vale, vale, vale. Ya voy a verlas, porque así puedo venderlo bien caro. Yo te he comprado un par de ellas. Vale, mira, mira, mira. Yo tengo privilegio por haberte lo dicho. Voy a comprarlo. Voy a comprar un par de carquino para poder criarle y eso a nosotros. El carquino es un dino que compartimos entre los dos. Bueno, entre aguas y oscuros. Oye, pero aunque ahora voy más de la luz que de oscuro, ¿sabes? Por las tareas que llevo. No lo he pintado todavía. Vale, voy a pillar carquinos 45, 43, 43. Este lo voy a pillar. Y voy a pillar este también, mira. 245, 445. Y por aquí, ¿qué tenemos? Cuenta de Roskelio. Este es Barfle. Que vende Prine normales y corrientes. Prine Spino, ya lo probaré más adelante. Jombie, muchas gracias por el follow, compañero. Muchas gracias. Y nada, bienvenido al canal, compañero. ¿Qué? 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 Realmente le veo bastante feo al Megaterium, pero... Lo he llamado ahora. A ver, más... Es que tengo las piedras aquí. Bueno, el Megaterium está más seado, ¿eh? No sé cómo pegará ni nada. Pero está más seado, que es lo bueno. A ver, aquí hay algún bicho cerca. No. Esto... No hace mucho de ataque. ¿Cómo va un Pokémon? Estos dinos revientan, pues a ver ya, ¿eh? Vale. Aquí tengo bastantes dinos. Venga ya, hombre, tío. No hay daños de caída y me toca a mí el puto dinotón todos los cojones que tiene daños de caída, tío. Pues nada. ¿Cuánto me ha costado ahora? ¿Me siento GloryCoin? No hay puto daño de caída en el servidor. No hay daño de caída, tío. Y me toca el único bicho que tiene daño de caída, tío. Pero es que me pasó lo mismo, lo mismo, jugando a otro juego me pasó lo mismo. O sea, a otro mod me pasó lo mismo. El único dinotón tonto que tiene daño de caída es Megaterion de los cojones, tío. Por eso nunca lo he probado. Vaya tela, tío. Porque más no, tío, no pasa nada, loco. 900 loricoyan la mierda, tío. Es que tal cual, ¿sabes? Pues no voy a comprar otro. No voy a comprarme otro. Voy a comprarme otro, pero no voy a comprar el otro. Vaya tela. A ver, está diciendo Iván que va a poner el primer Weaven a la venta. Espérate, voy a ver qué Weaven pone, ¿vale? Voy a ver qué Weaven de mierda pone. A ver, Weaven de mierda. Pondrá un Prime Weaven, ¿sabes? Un segundo, eh. ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! No se ha enterado. No se ha enterado. No se ha enterado. Ojo, no se ha enterado No se ha enterado No se ha enterado, tío Bueno, es absurdo que me esculte aquí Es absurdo, pero quiero... Me voy a volver Me voy a volver a darse y me voy a quedar con el huevo Me voy a quedar secuestrado Sí, se da, me loco, hijo de puta Seguro ya se le habéis chivado a alguno de vosotros Estoy criando, tío Estoy criando, ¿no, gente? Estoy criando Estoy criando, estoy criando un huevo que le he robado a Iván O sea O sea, está grabado En demasiado furia Estoy criando un huevo que le he robado a Iván O sea, estoy Criando, o sea, le he dicho la verdad Este 3S Blue que es mejor que el otro, por lo visto Ya lo hago, guerra ¿Qué? Me la ha recogido la puta máquina Me la ha recogido la máquina de los huevos Me acojo, loco Me acojonou que lo sepáis Me acojonou que lo sepáis Ahora hay que ver el camino. ¿Por qué? O sea, está bien. Ya acabamos de encontrar el camino en una serie de 17,چos de 3,2004. ¡Puedes ver el camino en la biblioteca! Dijude... ¡Pues nada! Al fin... ¡Gracias! 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 Eh, en verdad no quiero ver este bicho para nada Espérate, espérate Le voy a dar otra cosa Otra cosa que se la llevó guardada desde el otro día ¿Los bichos estos que se la llevó guardada desde el otro día? Eh, tengo que señor X ¿Tú? ¿Hola? Pensé que te había perdido Se cree que me Se cree que me da igual perder la alianza, ¿sabes? Se piensa que me importa la alianza Se cree que me importa la alianza ¿Te buscan de score? ¿Cómo que me buscan de score? A ver, ¿qué pasa contigo? A ver, yo he llegado aquí y he visto un huevo en mi cara Y era el huevo O sea, yo había... Te has dicho, en seguida te miras Tenemos aquí hasta otro huevo, tú Tengo hasta otro huevo ahora Oye, no se te escucha, compañero Dio, que los dejes ahí donde están Que se están incubando Sí, sí, los estoy incubando yo en mi casa Déjalo ahí ahora mismo este y trae el otro Toma, ahí tienes la cría Vaya rata, tú Este no es, este es un ghost A ver, me lo ha comido, tío, lo siento Lo he ido a tirar y me lo ha comido Dámelo ahora mismo No, en serio, que me lo ha comido, que me lo ha comido Este es el que he cogido ahora Pero el otro me lo ha comido ¿Qué me lo ha comido, Iván, coño? Te lo puedo pagar, si quieres ¿Cómo que dos mil? Ojo, tío, ya tengo otro más aquí ¿Me lo puedo comer también? ¿Ese, o qué? Le hemos quitado un huevo Se le ha creído que me lo ha comido Se le ha creído Le voy a pagar dos mil Por un eso que me ha quedado de impronta Vale, vale, vale Vale, vale No, no, te lo doy, te lo doy ¿Me puedo llevar una pareja? ¿Para crear yo mutaciones? No ¿Por qué no puedo criar yo mutaciones? Ya te haré yo mutaciones No, tú no sabes mutar Son los primeros Yo tengo secuestrada alguien en mi tribu que me muta Bueno, secuestrada Te doy dos mil quinientos por cada uno Si me das a criarlo Que yo solamente quiero mutaciones Vale, hacemos un trato Dime Pues dame cinco mil doscientos Te doy dos para que los críes Y me tienes que dar uno De los que te salgan Ocho Vale Dame el huevo que ha salido por aquí Bueno, hemos hecho negocio ¿Eh? ¿Cómo? No, no, no Quiero yo, quiero yo huevo Quiero yo huevo Para sacarle yo en la impronta Si el otro lo tengo yo encima No, tengo uno El otro huevo no sé No estaba por aquí El otro huevo Pues déjame Déjame hacer a tu banco Ahí tienes compañero La armadura de los bosses Matando bosses Me celebra un oso raro Y me la dio Con el Dark Star Pero vos es de todos Que se invocan, ¿no? De los bosses O sea, te vas a la zona Donde salen los bichos esqueléticos Y allí te lo dan O sea, si tienes suerte Si tienes suerte A mí yo tuve suerte O sea, me han dado con suerte ¿Y los bosses de estos de la máquina Hay que invocarlos para algo Y matarlos? Sí, hombre Van escalando en tier y eso ¿Tú has invocado todo? No, yo no invoco todo Me he tocado solamente A los Mystical Y al Dark Star Y luego ya de los bosses Estos que salen en la zona O sea, los esqueletos Te sale un boss Y ese boss pues O bien Te sale un Mystical Que son los Mystical Y si matas al Mystical Igual te sale otro boss más fuerte ¿Sabes? Y ese boss más fuerte Es el que me ha dado Este tipo de armadura Es que vaya a reventar Sí, yo estuve Unos 40-30 Ya, es que Las potas dan velocidad Y no me gusta la velocidad Vale, pues que te peleen, bro Venga Buente lo todos hemos hecho Tenía pensado que darme uno Pero bueno, te lo hemos hecho Bueno chicos Al final hemos ido ganando Con la tontería Le tenemos que dar Una cría tocha Pero oye Ya te voy a portarme a Valky Que está por allí Donde está la zona libre Vale, pues Tenemos aquí los juegos Para sacarlos nosotros Y sacar crías, ¿vale? ¿Qué pasa? Que no está Valky conectado Si se le da bien sacar crías Es a Valky, no a mí Los bebés estos no valen para nada Bueno, a mí se me da bien Obviamente he aprendido Desde que me ha enseñado ella Pero lo que os digo Que Era que Prefiero recibir consejos Para crías de ella No míos Pero bueno ¿Cómo que no he ido señalado? Estos no valen para nada Y a ver si sacamos a estos Vale, es que básicamente Prefiero los juegos Porque así le meto yo la impronta Y le iba a decir Que tengo yo uno Ahí de coña En plan Que me lo he comido Para quedármelo Básicamente el huevo El huevo Ahora te he dado una Sita, hombre Yo creo que me ha hablado antes Por aquí por el directo Y no me he dado cuenta De él De Wito Que estaba distraído Vale, si nos salen en gemelo Triunfamos ahora mismo Si nos salen en gemelo Los otro y hizo Triunfamos O sea, tenemos para criar Aquí un buen rato Vale, uno se tiene que abrir ya Y otro se tiene que abrir ya También Abrilos, por favor Abrilos, compañeros Ahora está aquí uno Y el otro Vale Pues nada No salió gemelo Ni trayecto Ni nada Esto no Imagino que tendrán Ningún tipo de mutaciones ¿No? No Y luego tiene Las evoluciones A Que Podemos Podemos sacar nosotros La cría Y evolucionarlo A cualquier tipo de cosa Frost Weaving Weaving del bosque Ojo Lo bueno que teniendo nosotros Para poder criar Y ese Podemos poder tener Cualquier tipo de Weaving Weaving A poño que hemos hecho Vale Voy a quitar La deambulación Conteamiento Desevitar Deambulación Mira Tenemos Ember Y macho Eso sí que se dio Weaving Luego tengo 100 pociones Grow up Que no sé si tiene Bueno Esta mujer no tiene Bueno No se la puedo enviar Si tiene No Porque está ahí Básicamente de pie Grow up Sí Puedo hacer un par Bueno Puedo hacer más Y los hacemos Con el títulos De golpe ¿Por qué no? A ver Que esta Tienen estos bichos No está Muy básico Muy básico Tiene ¿Lol? ¿Lagazo? ¿Me quiere Seguir? Te lo agradezco Weaving Vale Ahora Lo que voy a hacer Va a ser Es meterle la poción Esta A este Equiparse ya De montar Pues Nice Y a ver Este otro Lo malo de los Weaving Que son con huevos O sea Vamos a tener que hacer Muchos huevos Vamos a tener que Luego que abrir huevos Vamos a tener que hacer Luego What a fasa Mil cosas Tío Para criar O sea Tengo que despejar Toda esta zona De cría Y si son por monturas Pues vamos a tener Un buen rato Para tener monturas Y todo Y bueno chicos Pues hasta aquí El episodio de hoy Espero que lo hayáis disfrutado La verdad que Al final ha sido Bastante Bastante Completo Gente Y sobre todo Ha sido Un buen final Chicos Que continuaremos Criando los Weaving Y eso En los directos Y bueno En los vídeos Enseñaré Simplemente Los que salgan Mejor de estadística Los mejores Desmutaciones Etcétera Así que chicos Os quiero recordar Que estoy ahora mismo En Twitch Haciendo un especial De 12 horas Ampliable Así que chicos Pasaros por Twitch Lo tienes en la primera Línea de la descripción Y nada Nos vemos por allí